Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Ser Adicto. Soy con X-Men, la tercera temporada del capítulo 19, fin de temporada, que se llama Love in Vain. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también el video, ya. Bueno, se ve como una ballena rosada gigante volando y aterrizando en la tierra. Y Wolverine se da cuenta y va para allá y salen unos bichos verdes con unos brazos al estilo Doctor Octopus. Y lo empiezan a atacar y se lo llevan y dicen, ah, él va a ser una buena adición a nuestra colmena o algo así. Y después entonces se ve que llaman a Rogue, a Titania, y dicen, no, no puede ser, eres tú y tal. Entonces cuando va, se encuentra con el noviecito que ella tenía, que fue el que ella desmayó y dejó en coma en no sé cuánto tiempo. Y dice, no, es que no me diste chance, yo quiero estar contigo, no sé qué y tal, qué sé yo. Y entonces le dicen, no, pero cómete. Entonces la trata de besar. Entonces le dicen, no, estás loco, una coma en la vida es suficiente. Pero al final la besa y no le pasa nada. No puede ser, si se puede, wow, es excelente y tal. Y entonces la lleva a Kike a un lugar secreto y resulta ser que la lleva al mismo sitio. Esos bichos vienen y le echan como unas esporas tanto a Wolverine como a Rogue. Y entonces Wolverine se empieza a convertir en esos bichos. Y entonces ellos explican, por supuesto y piden ayuda y empiezan a venir los X-Men. Ellos explican de que ellos no se pueden reproducir normalmente, sino que tienen que usar a los cuerpos como huéspedes. Y entonces se replica y se convierten en ellos. Y entonces efectivamente el noviecito de Rogue se empieza a convertir y ella también. Y Wolverine también, pero por supuesto Wolverine se resiste y con su factor curativo, pues se cura. Y lo que hace es que con Rogue, Ballón de Rogue, que ella lo toque y le quite el, o sea, le robe el factor curativo. Y entonces ella también se cura. Pero entonces el noviecito se había convertido ya completamente diciendo que tenemos que salvarlo. Y entonces que ya, así, entonces no, ya no lo podemos hacer. Entonces bueno, pelean y huyen y la única manera fue que el doctor, que el profesor X controlara o convenciera a la ballena de expulsarlos y de irse. Porque la ballena ellos la tenían controlada. Entonces bueno, así fue como lograron irse del planeta. Pero bueno, ahora Rogue quedó más triste todavía de lo que estaba. Dejen su comentario abajo para saber qué les parece este capítulo, qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.